Estamos aquí en un nuevo video de pesca, es un juego de pesca como pueden ver, no es muy creativo, si lo quieren ver en la descripción voy a dejar el juego. No puedo explicar lo que pasó, solo puedo decir que no funciona, no fue toda la culpa, no pueden gastarnos en la porque son caprichos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chicos, hasta aquí llega el video. Vamos a pausar.